Bueno, el escenario es suyo, entonces vamos con la música y fuerte el aplauso para Megatrack. ¡Aquí me ves de seco entre tus cosas, tragando las amargas foras, hundiéndome en este silencio! ¡Aquí me ves dejándome la vida, pegado a tu fotografía, echándote tanto de mero! Mientras los días pasan, ven a darnos la cancha, triste es el sentimiento, que aquí sin ti me ha desigual. Se siente el miedo, que las paredes de este hogar, están llenas de recuerdos, que aquí sin ti me va a faltar. Yo te quiero, que si tú vuelves, alma mía, me regrese el alma y vuelvo. ¡Aquí me ves rogándote que vuelvas, que me perdones y que entiendas, que no soporto este destielo. ¡Aquí me ves tan solo, como un hombre, a quien es tan puro golpe, y que se quema fuego lento! ¡Aquí me ves tan solo, como un hombre, a quien es tan puro golpe, y que se quema fuego lento! ¡Aquí me ves tan solo, como un hombre, a quien es tan puro golpe, y que se quema fuego lento! ¡Aquí me ves tan solo, como un hombre, a quien es tan puro golpe, y que se quema fuego lento! ¡Vamos, esto! ¡Vamos, vamos, vamos! Que no tiene un lugar, tanta soledad, y yo aquí moriré, amor. ¡Ese es el pedido! Que no tiene un lugar, 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 que no tiene un lugar. A ti me va a faltar, eso te enttuelo. Que si tú vuelves a la magia, me regrese el alma al cuerpo. ¡Venina! ¡Venina! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue, 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 sigue. Ahora hay una palma, vamos, vamos, vamos. La recicliza, vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué lindo. Vamos, muchachos. Bien, bien, bien. Vamos. La bruja ya me secó, me tiene loco inflado, todavía viendo novelas, y yo sigo aquí hambre, hago encima. Da mi vuelta, no limpia, no hace nada, me saca toda la plata y me deja tirado. Pero... Para enlojarse, para separarse, tiene una carre para remamarse, quiere hacer baile, y con el meguén carabanarse. ¡Está mortal, está mortal, está mortal! Para enlojarse, para separarse, tiene una carre para remamarse, quiere hacer baile, y con el meguén carabanarse. Y me junto con mis amigos, me llaman cada rato, me tienen dos minutos junturados, ya me tienen cansado, me matan a hacer las compras, Todo el día que tiene el vuelo, el celo voy a apagar, y de carabanarme va a mirar, pero... ¡Cabor! Para enlojarse, para separarse, tiene una carre para remamarse, quiere hacer baile, y con el meguén carabanarse. ¡Está mortal, está mortal, está mortal! Para enlojarse, para separarse, tiene una carre para remamarse, quiere hacer baile, y con el meguén carabanarse. ¡Epa! ¡No, no, 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 no! ¡Epa! ¡No, no, no, no! ¡Lo vamos, pero! ¡Bien, bien, bien, bien! La bruja ya me secó Me tiene loco el floto Me tiene loco el floto Y yo sigo siempre Me va encima de la respuesta No hace nada Me saca toda la piada Y me deja gritarlo Pero... Y vamos Párenos, párenos, párenos Para remamar si me las arreyes Y con el beguén para amarrarse Y con el beguén para amarrarse Párenos, párenos Para remamar si me las arreyes Y con el beguén para amarrarse Vamos, vamos, vamos Vení, vení, vení mañana Vení, vamos Viene, viene, viene Guardeteando Guardeteando Tempranito Vamos Hoy es viernes Vení, 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 vení mañana Para enojarse Para separarse Para remamar si me las arreyes Y con el beguén para amarrarse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Enojarse Para separarse Para remamar si me las arreyes Y con el beguén para amarrarse 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 Vamos, Pedro Estamos desde tempranito Que fue dejando Feliz cumpleaños Vení, 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 vení Vení mañana Vamos, vamos, vamos ¡Felicacia!